...sea sustancialmente innovadora o sustancialmente realizadora en este terreno que despierta la perplejidad de economías mucho más sofisticadas, más complejas y más acostumbradas, digamos, a generar ciclos de expansión económica. ¿Estás medio resignado a que este es un fenómeno que está instalado definitivamente? Bueno, es lo que se preguntan los economistas hoy día en Europa. Bueno, veamos el caso clásico de oposición entre el Reino Unido y Francia cuando se suscitó el gran desempleo en la década de los 90 coincidiendo con la expansión económica se decía que las políticas neoliberales, entre comillas, del gobierno conservador que encabezaba Margaret Thatcher había generado un subproletariado es decir, se había hecho expensas de un subproletariado que nunca iba a encontrar empleo y sin embargo, las baterías de medidas que adoptaron los gobiernos socialistas en Francia bajo el señor Mitterrand y el señor Ropin han encontrado el mismo obstáculo es decir, políticas diversas han encontrado el mismo problema que es la incapacidad de dar respuesta a un sustrato de la sociedad que no encuentra empleo y que parecería, por lo que están viéndose, que no lo va a encontrar nunca porque el tiempo va militando en su contra. Bueno, ese es un punto interesantísimo del debate yo me atrevería a sugerir que en algún futuro hiciéramos una tertulia referida al tema empleo y que viéramos algunas de las cosas que se han estado barajando en los últimos tiempos con respecto hay aquí trabajos de Gente Sepala, hay trabajos de OIT hace poco aquí mismo en el Uruguay estuvo Tocman con un trabajo bien interesante sobre el tema del empleo da como para que se debata bien el tema y se lance sin que nadie tenga obviamente soluciones muy sencillas sobre un tema que acongoja al mundo entero hay un punto sí que a mí me parece importante rescatarlo y es el que tiene que ver con este tema de la inversión por alguna razón uno tiende a decir bueno, como no somos un país que es atractivo para la inversión extranjera entonces nuestra dinamización es menor y yo creo que hay ahí una verdad muy parcial de los hechos en todas partes del mundo y particularmente en los países de América Latina la inversión extranjera es una pequeña parte de la inversión total del país si uno mira, qué sé yo, la inversión ha ido creciendo desde los 80 para acá pero nunca, rara vez más del 20% y por lo general es bastante menos del 20% de la inversión total acá en el Uruguay estamos en el 15% más o menos aquí en la inversión, no, me refiero a la inversión extranjera en la inversión total que realiza un país la inversión extranjera directa en el Uruguay 15 puntos de producto no, 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 no la inversión total que realiza el Uruguay pública, privada y dentro de la privada extranjera y nacional es el 15% del producto, 14% del producto de los cuales si uno toma la extranjera no ha de ser más del 1 o 2% si es que llega en el caso de Uruguay es decir, el 1% del producto cuando mucho y no llega tampoco, me estoy poniendo demasiado generoso el hecho central en el tema de inversión para reactivar está esencialmente basado en la inversión interna en el sector privado interno porque cada vez los gobiernos pueden hacer cosas pero no es de pensar que la mayoría de la inversión la realicen los gobiernos ya no la realizan en ninguna parte del mundo claro, pero el sector interno tiene una limitación enorme sobre todo en un país como Uruguay es cierto que la inversión privada extranjera es muy pequeña el problema es que es potencialmente ilimitada no, no es así no es así es decir, la clave de esto es el sector privado interno es el dinamismo del sector privado y sus oportunidades de inversión y lo que tiene Uruguay no es un tema para tratarlo así pero lo que tiene Uruguay es serias limitaciones desde el punto de vista de la inversión para el sector privado no es que no exista sector privado no es que no exista, en mi opinión, capital para invertir es que las oportunidades de inversión que el país ofrece con su mercado pequeño, con sus dificultades con sus burocracias, con un conjunto de temas que, bueno, conocemos son limitadas, muy muy limitadas y los riesgos de que te vaya mal en una inversión productiva en el país son muy grandes entonces, y tenés un efecto de sustitución tenés al mismo tiempo ciertos atractivos si te querés quedar acá, como puede ser el propio mercado financiero mucho más tranquilo, sin impuestos, sin complicaciones entonces, es un país no montado para la inversión privada local mucho más que para la extranjera es ahí donde está el problema yo, me alegra que Pepe haya dicho eso porque estábamos hablando como resignadamente como que no hay nada para hacer y creo que no debemos decir eso y no es cierto tampoco es decir, acá el drama de este país es que seguimos manteniendo una estructura de país carísima que afecta al sector privado cada vez más y no nos ponemos de acuerdo en dónde, cuáles serían las prioridades en las cuales debería volcarse el dinero que tiene este país y en qué deberíamos hacer hincapié para solucionar qué problemas y mientras sigamos sin solucionar eso y bueno, vamos a seguir así perdiendo a la gente, como dijo Daniel con más iniciativa más talentosa la que podría cambiar las cosas seguimos, no sé teniendo basureros que cobran mil dólares seguimos teniendo una cantidad de cosas que no tienen lógica mientras nos siguen pasando todas estas cosas y no nos ponemos de acuerdo en dónde achicar los costos las medidas para tomar para ser atractivos los emprendimientos productivos en Uruguay por qué lado tienen que ir por el lado, pregunto yo la flexibilización laboral que es una de las banderas de batalla que lleva adelante el gobierno que llevan adelante otros dirigentes políticos es decir es un tema que me parece muy interesante porque la flexibilización laboral implica estrictamente la pérdida de lo que los gremios los trabajadores consideran algunas conquistas respecto de sus intereses pero bueno se dice que esto podría ir de la mano con un crecimiento del empleo hace abarata o facilita el contrato de mano de obra por lo tanto emprendimientos productivos que son los que requieren mano de obra porque los no productivos no la contratan yo creo que si uno lo mira desde el otro lado si se quiere poner a producir yo creo que hay algunas flexibilizaciones como las que están puestas ahí en la carta de intención que son razonables en fin en términos horarios pero si uno lo mira en términos de números fijos es decir desgraciadamente en los años 90 en este país lo que le pasa a cualquier persona que tiene gente contratada es que el salario en dólares ha subido muchísimo hay una distorsión de precios relativos muy muy grandes en el país si uno mira uno mira una empresa cualquiera entonces dice compro full oil el full oil no se distanció del dólar porque hubo política expresa de mantenerlo al mismo nivel del dólar no hay por consiguiente rezago en el precio si uno mira la electricidad para el gran consumidor pasa lo mismo ahora mire otros rubros por ejemplo salario se multiplica por 2 o 3 en dólares entonces es extremadamente no es un problema de flexibilización es un problema de un costo distorsionado enormemente en la década de los 90 que no hay manera de levantarlo dentro de una planta productiva a menos que uno tenga una productividad fenomenal un mercado ilimitado y que el mundo sea color de rosa que no lo es para ningún empresario entonces si no miramos ese punto y nos decimos tengo una distorsión no es un problema de que yo ahora le puedo ¿hay que bajar los salarios o hay que devaluar? porque no le vas a hacer pagar a los trabajadores la culpa de la inflación en dólares que generó el país quiero señalar un problema ¿cómo no les quiero además no es culpa tenemos que hacer lo que hace Brasil yo no digo que sea culpa de pero me parece que hay aquí de por medio un tema que uno debería mirar es decir tiene precios muy distorsionados y es muy difícil producir con precios muy distorsionados si tú lo miraras desde el lado de lo que me cuesta hoy día pagar los impuestos en términos de dólares bueno es una barbaridad lo que me ha subido a mí el pago de impuestos en términos de dólares para poner y no es yo no digo que el Estado no tenga que cobrar impuestos tiene que cobrar no estoy discutiendo eso estoy discutiendo cómo se me distorsionó la estructura de costos y una estructura distorsionada me hace muy difícil ser un empresario eficiente ahora los sueldos en dólares han bajado en el último año hace unos años pero si uno comparar mirá la línea y mirá la línea del 90 para acá y vas a ver que el descenso es todavía muy tenuo y los impuestos en dólares habría que verlos porque eso es más difícil de calcular porque suben bajan las tasas cambian los impuestos cambian los impuestos es más difícil pero yo te aseguro que si hicieras el cálculo vas a ver un incremento en términos de dólares me parece que lo vería así entonces son esas distorsiones las que te hacen muy difícil producir cuando tenés tal cambio en tu forma de producir en tus costos cuando el resto del mundo es cada vez más más eficiente y más barato para desgracia también el pobre productor nacional es ahí donde están los problemas y a veces los escamoteamos porque nos cuesta verlos porque nos va a costar a todos mucho salir vamos a tener que ganar en dólares mucho menos esa es la impresión que yo tengo y no admitirlo es estar postergando continuamente el problema es la misma situación que Argentina arrancamos con la emigración pasamos a inversiones bueno pero por eso emigramos por eso emigramos y ahora y ahora cuando ganemos mucho menos en dólares viajar va a ser mucho más difícil eh sí nos va a costar más viajar para volver a la emigración digo son las 10 y 26 minutos ya venimos con la última parte de la tartulia el tema sigue el tema sigue pero el tiempo se nos va y antes de irnos yo quería consultarlos a ver qué opinión les merecía este alerta del sistema económico latinoamericano sobre la posibilidad de que el antrax afecte nuestras exportaciones de carne el antrax es conocido es una enfermedad del ganado que acá en Uruguay es absolutamente conocida la esta especie de paranoia mundial con respecto al antrax según el secretario permanente del SELA puede afectar a exportadores productores de carne y de otros productos agrícolas potenciales portadores y transmisores del antrax y se señala expresamente a Uruguay como uno de los países que pueden llegar a ser más afectados la reacción en Uruguay inmediata fue de decir que esto era un delirio esos fueron algunos de los comentarios que hubo ahora si es un delirio ¿por qué sale una cosa de estas? ¿cómo la verdad? es un bolazo típico de un organismo internacional hay dos hipótesis claro claro es una forma de entreverar las cosas en varios idiomas los organismos internacionales tienen una política de hacer beneficencia con algunos intelectuales desempleados que son normalmente unos ineptos y unos incapaces y actúan de consultores de organismos internacionales lo de intelectuales lo de intelectuales creo que es una gentileza hay otra hipótesis de carga de buquet yo no suscribo lo de intelectuales organismos internacionales y ONGs en general hay otra hipótesis que también es que sean agentes del enemigo directamente o sea esto es una cosa tan ridícula tan absurda ¿verdad? porque es como le mandaron a hacer algo y poné algo rápido en este informe a ver qué se te ocurre y bueno pone una vaca ¿dónde producen vaca? en Uruguay bueno Uruguay se va el bombo yo qué sé es una animalada entonces lo que no podemos estar haciendo es después dándole pelota a todos los organismos internacionales a todos los consultores a todos los que dan consejo porque te dan un consejo una vez después te sale todo al revés o no lo haces te sale todo bien y nunca nos damos cuenta que perdemos dinero perdemos tiempo perdemos oportunidades mientras le estamos haciendo caso a las consultoras a los organismos y a los no sé qué acá hay que tener no hay que preocuparse por lo que digan todos estos salvo los que prestan plata que eso sí hay que agradecer costó un rato pero llegamos a ideas claras y a un consenso a un consenso rápido a un consenso rápido Pepe, vos tenés la misma opinión de los organismos internacionales no, no, no sería así tampoco me parece que hay de todo hay de todo y en este caso me parece un anuncio por lo menos imprudente por lo menos imprudente puede haber alguien algún técnico que haya dicho aquí pero son cosas que habría que manejar con un cuidado muchísimo mayor y no estar anunciando en una conferencia de prensa cuánto van a caer las exportaciones de carne de este continente desde un organismo que es continental es para ayudarnos a nosotros por causa de una enfermedad que no está en Uruguay o que ya existía una de dos un organismo australiano un organismo australiano digo claro estos quieren quedarse con una parte del mercado hace mucho que el Sela no estaba en un titular de prensa probablemente sea una oportunidad no, pero yo creo que lo que es sobre todo es una imprudencia clarísima y creo que la respuesta de Uruguay fue razonable de todos modos creo que vale así no se puede tratar este tema por las dudas creo que vale lo que alertó algún funcionario o algún veterinario advirtamos a las vacas uruguayas que si reciben algún sobre de los Estados Unidos no lo abran lo entreguen rápidamente al servicio sanitario ¿hará el Sela lo mismo? 10 y 32 minutos con Álvaro Díaz de Medina con Daniel Buquet con Leonardo Auer con José Manuel Quijano ustedes se reencuentran el próximo lunes yo ya no